A continuación se explicará la segunda ley de los gases conocida con el nombre de Charles Guy Lussac y también se explicará un primer ejercicio. Antes de explicar esta ley recordemos que en estas tarjetas existen los enlaces de tutoriales sobre propiedades de los gases, también sobre la ley de Biol y Mariot y algunos ejercicios de aplicación de esta ley. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. La ley de Charles Guy Lussac dice que a presión constante el volumen de una masa fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Esta ley fue enunciada por dos científicos. El primero fue Jacques Charles, físico, químico, matemático y aeronauta francés, inventor del globo aerostático. Y el segundo fue Joseph Louis Guy Lussac, químico y físico francés, quien publicó la ley en 1802, pero hizo referencia y reconocimiento a un trabajo realizado por Charles en 1787 y que no había sido publicado. Ampliemos la explicación de esta ley mediante el siguiente experimento. Inicialmente, si tenemos esta botella con esta bomba, la cual contiene gas y la introducimos por unos minutos en agua con hielo, luego la botella con la bomba se introduce por unos minutos en agua a punto de ebullición, o sea, a una temperatura de 95 grados centígrados aproximadamente. Se aprecia que en el primer caso la temperatura es menor con respecto al segundo momento y el volumen también es menor cuando se encuentra en el agua a baja temperatura. Se puede concluir que la temperatura aumenta y el volumen también aumenta. Se demuestra que a presión constante en una misma cantidad de masa de gas, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Los términos directamente proporcional indica que a ambas variables les sucede lo mismo, que si el volumen aumenta, la temperatura también, o que si el volumen disminuye, la temperatura también disminuirá. La temperatura absoluta significa que cuando se realicen ejercicios en donde se aplica la fórmula de esta ley, la temperatura se debe expresar en grados Kelvin. Enseguida explicaremos cómo se puede deducir la fórmula de la ley de Charles Gay-Lussac. Se parte del enunciado que dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Este signo de proporcionalidad se reemplaza por el signo igual y se agrega el valor de la constante. Si despejamos la constante, pasamos la temperatura a dividir, indicando que la constante siempre será el resultado de dividir el volumen sobre la temperatura. Ampliemos la explicación con estos ejemplos. Se tiene la misma cantidad de gas a presión constante y ocupando estos diferentes volúmenes, con diferentes temperaturas absolutas o temperaturas en grados Kelvin. Completemos el siguiente cuadro. El volumen del ejemplo 1 viene a ser 0.25 litros, la temperatura de 250 grados Kelvin. Se halla el valor de la constante dividiendo 0.25 por 250, dando 0.001 milésimas. En el segundo ejemplo tenemos los 0.05 litros a una temperatura de 500 grados Kelvin. Al hacer esta división nos da que la constante tiene el mismo valor. En el tercer caso se tiene el volumen de un litro a una temperatura de 1000 grados Kelvin. Al averiguar la constante haciendo la división del 1 sobre 1000 nos da el mismo valor de la constante. O sea que cuando se conserva la proporcionalidad entre el volumen y la temperatura da siempre como resultado un igual valor. Por eso recibe el nombre de constante. Relación proporcional indica que estos aumentan o disminuyen en cantidades similares. Por ejemplo, apreciemos que aquí 5 es el doble de 0.25 y 500 es el doble de 250. 1 es el doble de 0.5 y 1000 es el doble de 500. 1 es el cuádruple de 0.25 y 1000 es el cuádruple de 250. Para seguir con la deducción de la fórmula tengamos en cuenta este ejemplo. El volumen 1 sería 0.25 y la temperatura 1 250 que es igual a la constante K. Tomemos como volumen 2 los 0.5 litros y la temperatura sub 2 500 grados Kelvin y de esa división nos daría el valor de la constante. A continuación aplicamos la ley transitiva de la igualdad o equivalencia en donde dice que si un primer valor es igual a un segundo y ese segundo es igual a un tercero, el primero y el tercero son iguales entre sí. Por tal motivo la relación de volumen 1 sobre temperatura 1 será igual a la relación entre el volumen 2 sobre la temperatura 2. Esta es la fórmula de la ley de Charles que también se puede expresar multiplicando en x estos valores, quedando que volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por la temperatura 1. Apliquemos esta fórmula en el siguiente ejercicio. Nos dicen que el volumen de una muestra de hidrógeno es de 2 litros a 7 grados centígrados. Se pregunta qué volumen ocupará el gas a 287 grados centígrados si la presión permanece constante. Primero se colocan todos los datos dados en el problema. Recordemos que en la ley de Charles la temperatura debe ser expresada en temperatura absoluta o grados Kelvin. En consecuencia los grados centígrados se deben convertir a grados Kelvin. Para ello a los grados centígrados se le debe sumar el valor de 273 dando como resultado en la temperatura 1 de 280 grados Kelvin. Al sumarle los 273 a los grados centígrados nos da un resultado de 560 grados Kelvin en la temperatura 2. La segunda parte del procedimiento es aplicar la fórmula. Como se va a averiguar el volumen 2 despejamos esta variable. Hacemos el reemplazo de los diferentes valores y al hacer la operación se obtiene que el volumen 2 es igual a 4 litros. Se puede comprobar que sí existe una relación directa porque la temperatura aumenta de 280 a 560. También el volumen aumenta de 2 a 4 litros. La relación directamente proporcional de este ejercicio se puede representar en una gráfica en donde se relacionan el volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin. Observamos que el volumen de los dos litros se encuentra a una temperatura de 280 grados Kelvin Kelvin. Y aquí representamos que los 4 litros están relacionados con una temperatura de 560 grados Kelvin. Apreciamos que siempre en esta gráfica de relación directamente proporcional nos da una recta en forma ascendente. Este ejercicio también se puede resolver en una forma rápida y es muy característico cuando se presentan pruebas para ingreso a la universidad o pruebas internacionales. Apreciamos que la temperatura pasa de 280 grados Kelvin a 560. Esta temperatura 2 es el doble de la primera, o sea que si 280 lo multiplicamos por 2 nos da el valor de la temperatura 2. En consecuencia, el volumen 1 también se multiplica por la misma proporción, o sea por 2, dando que 2 por 2 es igual a 4 litros. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial.